Espacio a Tierra Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. La tripulación de la Estación Espacial Internacional se mantuvo enfocada en la ciencia mientras esperaban nuevas llegadas. Roscosmos envía la misión no tripulada Progress 80 al laboratorio en órbita. La nave de carga Progress MS-19 se programó para su lanzamiento el lunes 14 de febrero desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán. La nave Progress permanecerá los días subsecuentes en órbita alcanzando a la Estación Espacial con la que tiene programado acoplarse el jueves 17 de febrero a las 2 a.m. tiempo del este. La Progress MS-19 se acoplará de manera automática con el puerto que mira hacia la Tierra del módulo Poisk. Tiene programado permanecer acoplada durante 196 días en soporte de las expediciones 66 y 67 a bordo de la Estación Espacial. Y a bordo de Laboratorio en Órbita, Matías Maurer hizo equipo con su compañero de tripulación Mark Vandeheye para trabajar en un experimento de la Agencia Espacial Europea para desarrollar pinzas acústicas. El dúo llevó a cabo varios escenarios experimentales para el experimento de pinzas ultrasonicas para evaluar la posibilidad de atrapar varios objetos, ya sean singulares o múltiples, en el campo acústico. El objetivo del proyecto de pinzas ultrasonicas es desarrollar pinzas acústicas que utilicen el sonido para hacer posible la manipulación remota y sin contacto de materiales en el ambiente de microgravedad. En el experimento, se forma un rayo ultrasonico de manera tal que atrapa a un objeto que no puede salir fácilmente. Moviendo este rayo, el objeto puede transportarse a una nueva posición con muy buena precisión. Y no falta mucho para que haya caras nuevas en la tripulación a bordo de la Estación Espacial con dos misiones en las etapas finales de preparación. La NASA y sus socios internacionales aprobaron a los miembros de la tripulación de la primera misión de astronautas privados de Axiom Space a la Estación Espacial Internacional. El vuelo de nombre Axiom Mission One tiene programado despegar el miércoles 30 de marzo desde el complejo de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La tripulación de cuatro personas volará en la nave Crew Dragon de nombre Endeavour a la Estación Espacial. Después de estar 10 días en órbita, la tripulación de Axiom One amerizará cerca de la costa de Florida. NASA y SpaceX también han confirmado que tienen programado el lanzamiento de la misión Crew-4 el viernes 15 de abril del 2022. Los astronautas de la NASA, Jill Dinkren, Robert Hines y Jessica Watkins, así como la astronauta de la ESA, Samantha Cristoforetti, despegarán a bordo de una nueva cápsula Crew Dragon. Y atracarán con la estación para su misión de 180 días. Esto es el espacio a tierra de esta ocasión. Para obtener más información en español sobre la estación espacial y otras historias, síguenos en la web en ciencia.nasa.gov. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!